La programación de las Jornadas de la Salud 2023, que está desarrollando la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud, contempló el pasado viernes una actividad al aire libre, en la naturaleza, dirigida al colectivo joven y adolescente de los Palacios y Villafranca. Así, en torno a un centenar de chicos y chicas, de primero a cuarto de la ESO de institutos locales, participaron en Multiaventura Joven, que se desarrolló en el entorno del Parque Puente Verde. Fue concretamente la empresa Afodeporte la encargada de organizar los diferentes juegos en los que participaron estos jóvenes, que acudían a través del llamamiento hecho por la Delegación a través de la figura de los agentes de salud. Una figura que era ensalzada por la responsable municipal de Sanidad y Consumo, Carmen María Molina, quien acudió a la cita acompañada por la delegada de deportes, Patricia Romera. Una figura imprescindible para poder llegar a los jóvenes de forma directa en actividades, que a ellos les motiven para participar y para tener un ocio saludable también y más sano. Y por eso hoy aquí tenemos diversas actividades con Afodeporte encaminadas precisamente a eso, a buscar un espacio de encuentro al aire libre, en el que disfrutar de la naturaleza, de otras actividades que no sean tan sedentarias como pueden ser quizás los videojuegos y demás, que están muy de moda y muy actual, pero que realmente tenemos otras prácticas que podemos realizar, como muestras las que tenemos aquí. Y durante toda la tarde de 4 a 7, pues el alumnado de primero a cuarto de la ESO van a poder ir pasando por las diferentes pistas que tenemos aquí preparadas y luego participar en un sorteo en el que también tendrán su premio como recompensa a la participación y a complementar ese carnet de actividades lúdicas, de ocio y sobre todo saludables que le estamos ofreciendo desde la Delegación de Sanidad. Entre las actividades organizadas, los participantes pudieron elegir entre futbolín humano, tiro con arco, circuito de coches o tirolina, entre otras. El objetivo de la actividad no era otro que facilitar a los jóvenes alternativas de ocio y tiempo libre en las que se desarrollen hábitos de vida saludable en un entorno natural, al aire libre. Multiaventura Joven lleva ya tres años formando parte de la amplia y variada programación que la Delegación de Sanidad y Consumo incluye en las Jornadas de la Salud. Y es que cabe destacar la gran acogida que tiene por parte del colectivo de adolescentes de nuestro municipio. Lo mismo ocurre con el resto de actividades organizadas, explicó la delegada Carmen María Molina, quien agradeció por ello al equipo de técnicas con que cuenta la Delegación Municipal de Sanidad y Consumo. Agradecer y reconocer el trabajo de todas las técnicas de la Delegación de Sanidad, con la Coordinadora Sanidad a la cabeza, porque es un trabajo fundamental que lleva muchas horas previas de preparación, que no es solo lo que se ve, es todo lo que no se ve y también hace que sea una parte del éxito de todas las actividades, la implicación y el desarrollo y la planificación minuciosa para poder realizar actividades dirigidas específicamente a todo público. Y nada, seguiremos la semana que viene con las diferentes actividades y esperemos que siga el éxito de participación como hasta ahora.